jugamos con las adivinanzas pero antes de empezar saben que son las adivinanzas una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado generalmente en forma de rima describen algo brindando características para que lo podamos adivinar qué características tendrán las adivinanzas son dichos populares en versos dirigidos principalmente a los niños son juegos de ingenio que incluyen pistas en los que se describe o pregunta algo para ser adivinado su objetivo principal es entretener divertir también contribuye al aprendizaje y a la difusión y mantenimiento de las tradiciones populares y ahora sí están listos empezamos ah 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 y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.